Música Hola notables, como están? Antes de comenzar, recordarles que pueden seguir el Instagram del canal, donde podrán saber de antemano los temas a tratar en próximos videos, además de muchas fotos relacionadas a alien y depredador. Dejo el link en la descripción por si les interesa. Sin nada más que decir, ahora sí comenzamos con el video. Los androides sintéticos o mejor conocidos como PA, persona artificial, mejoraron notablemente los aspectos de la robótica, electrónica y biotecnología. Las personas artificiales carecen de huesos, ya que son fabricados con un armazón completo que protege partes sensibles internas y no interrumpe los movimientos naturales del cuerpo. El líquido blanco de los sintéticos tiene como principal función la fabricación y reparación constante de tejidos de mantenimiento, lubricación y limpieza de áreas internas, y por último, un sistema sustentable de crecimiento para los capilares. La memoria y proceso de inteligencia más avanzado que se ha creado fue el chip AMP de octava generación, que solo fue ocupado por el androide David 8. Esto quiere decir que ese fue el sintético más inteligente que se había fabricado. De hecho, David 8 es incluso más inteligente que los ingenieros, acercándose casi a la inteligencia de un Yautha. Los siguientes modelos después de David 8 carecieron de una inteligencia artificial tan avanzada por seguridad, pero sí mejoraron algunos aspectos de David 8, como fue el caso de los modelos siguientes Walter, que poseían una capacidad de regeneración de tejidos mucho más rápida. El sintético David 8 fue el primer sintético con la capacidad de realizar expresiones faciales, pero las fue adquiriendo con el tiempo. Desde hace varios siglos, los androides han estado presentes en casi todos los aspectos de la sociedad humana, como por ejemplo, sintéticos especiales para misiones de marines coloniales, seguridad privada para megacorporaciones, unidad de especialización médica y fuerza laboral. Los androides de combate son los sintéticos más fuertes que se hayan fabricado, pero poseen una programación básica de inteligencia, lo que significa cumplir las órdenes más rigurosamente, ya sea atacar a un xenomorfo o a un anciano indefensa, no hay diferencia para ellos. Luego de su producción en masa, se decide eliminar los rasgos faciales, ya que con esto se disminuyó un poco el costo y las unidades obtenían una presencia más intimidante. Fue comprobada su efectividad en combate, pero los costos de producción seguían siendo muy elevados, lo que a pesar de su eficacia, la producción de estos es muy lenta, lo que crea una desventaja al momento de un combate prolongado. Los androides constructores son sintéticos ordinarios, pero fabricados con algunas partes humanas, lo que provoca que a estos sí les puede afectar el blood goo en las zonas de su cuerpo que provengan de un humano. También esto hace que estos sintéticos no puedan operar por más de 100 años, a diferencia de los demás sintéticos que pueden operar por más de 1000 años. La tarea principal de los androides constructores es construir a otros androides, como fue el caso de los modelos Walter, Autones y algunas unidades de androides de combate. También decir que todos los sintéticos se pueden transmitir y borrar datos entre ellos. Considerando el actual mercado de PA, el sueño cibernético de Charles y Peter Whelan ha llegado todo lo lejos que podía llegar. El propio hijo de Peter Whelan, entre comillas, David 8, fue aunque rudimentario, según los estándares modernos, el mejor y más brillante de todos los sintéticos, con infinidad de posibilidades, un hombre creado por el hombre, convirtiendo de hecho a los hombres en dioses, como lo dijo Peter Whelan en su presentación a los accionistas en el año 2023. Los primeros prototipos David se veían claramente artificiales, pero los siguientes David siguieron elevando el nivel de humanismo, incorporando capacidad emocional, regeneración celular artificial y aumentos casi exponenciales de velocidad de procesamiento. En 2030, la corporación Whelan crea las primeras cámaras de hipersueño. En 2039, la humanidad crea la primera atmósfera respirable en un planeta extrasolar GJ667CC tras la instalación de un procesador atmosférico Whelan. En 2062, un estudio independiente demostró que solo un 7% de los participantes reconocía como artificiales a los David de sexta generación. En 2101, se crea el cuerpo colonial de marines de Estados Unidos. En 2104, América del Norte, Central y el Sur forman una colectiva financiera, las Américas Unidas, y ese mismo año la nave Covenant detectó una señal humana. En 2107, se crean los sistemas Hyperdyne, que estuvieron en algunos androides como fue el caso del modelo 120A2, o mejor conocido como H, y este sistema hacía que los sintéticos tuvieran una completa lealtad hacia Whelan Yutani. Como datos curiosos, los modelos Walter fueron los primeros androides fabricados por androides, y los 6 cortos del 40 aniversario de Alien son completamente canónicos, y ocurren entre Aliens al Regreso y Depredadores, y recuerden que la película Depredadores ocurre a principios del siglo XXIV. Los 120A2 no estaban diseñados con protocolo de protección de vida, ya que esa medida industrial no se estableció hasta 2124 de manera casi total, aunque antes del 2124 igual habían androides con los protocolos de protección de vida, como es el caso de los modelos Walter, que fueron los primeros androides con estos tipos de protocolos. H no fue destinado a la Nostromo por accidente, de hecho la interfaz 2037 madre había detectado una leve señal en el viaje a CEDUS, y lo había subido a la Conrad. Debido a esto, se decidió reemplazar al oficial científico por una persona artificial, para que los intereses de la abuela en Yutani se defendieran plenamente. Eso si nadie de la tripulación de la Nostromo sabía que había un sintético a bordo, y en el viaje de vuelta a la Tierra, H ya estaba a bordo, y se puso en curso la Orden 937. Debido a esto, la Nostromo de regreso de CEDUS pasó un poco más cerca de la señal que la Nostromo grabó en la I-2037 antes de llegar a CEDUS. Para que sepan, CEDUS está a 80 años luz de la Tierra. Un filtro de interpretación de la Nostromo descifró parte de la transmisión en LB426, específicamente lo que podría traducirse como no lo hagas repetido dos veces. No se sabe todavía si esto fue una señal de socorro o de advertencia. La Orden 937 menciona lo siguiente. Prioridad 1. Asegurarse de traer organismo para análisis. Cualquier otra consideración es secundaria. Tripulación prescindible. Poco antes de que se estableciera la Orden 937, ya había una orden que estaba en casi todas las naves superlumínicas de la compañía Güellan Yutani, que era que si se detectaba algún tipo de señal desconocida se investigara, y esto fue debido a la desaparición de la nave superlumínica Prometeo a finales del siglo XXI. Hasta mediados del siglo XXII, fueron apareciendo nuevos modelos PA en rápida sucesión, buscando mejorar lo ya conseguido. La colocación de sintéticos en misiones financiadas por la Güellan Yutani se convirtió en una práctica estándar, por la seguridad de la tripulación y con fines de documentación. En 2130 se crea la estación Gateway, cofinanciada por la corporación Güellan Yutani. La señal de la nave Juggernaut en LB426 no volvió a irse jamás debido a que fue desactivada deliberadamente en 2135. En 2137 ocurre otro encuentro con xenomorfos en estación Sebastopol y estación Mendel. En 2139 Güellan Yutani fortaleció la rama de sintéticos del departamento I+.D. En 2140 ocurre otro contacto con xenomorfos en una estación clandestina de la compañía Güellan Yutani. En 2157 llegó el primer equipo de terraformación a LB426, donde se establece la colonia Harleys Hope, y en ese momento no se encontró rastro de la nave abandonada descubierta allí en 2122 por la tripulación de la Nostromo. En 2170 Michael Güellan diseñó el modelo PA Bishop. Los modelos Bishop poseían una capacidad de almacenamiento superior a casi todos los demás PA construidos hasta ese momento, a excepción del modelo David 8. Los modelos Bishop poseían una programación psicológica multicapa, que hace que sean precualificados y autorizados como pilotos, navegadores y técnicos biocientíficos. La serie Bishop recibió gran aprobación por sus habilidades multitarea y la capacidad de extraer conclusiones de las evidencias presentes. El modelo Bishop más avanzado que se ha construido fue Carl Bishop Güellan. En 2179 ocurren otros contactos registrados con xenomorfos en LB426 y Fiorina 161. En 2202, Américas Unidas, UE, UK, China, El Al-Yo y cuatro sistemas del núcleo independiente formaron los sistemas unidos. Cuando expiraron las primeras patentes de sintéticos de la corporación Güellan-Yutani, brotaron pequeñas compañías cibernéticas como hongos. Y debido a esto, el mercado de los sintéticos vivió una época dorada en la que se lanzaron dos modelos nuevos prácticamente todos los años durante dos décadas. En 2.219, la misión Her-John Cadmo parte hacia el LB-223 y el contacto con Cadmo se interrumpe después. Esta misión que se menciona en el informe de Güellan-Yutani en nivel 52 no tiene nada que ver con los acontecimientos de los cómics Fugo y Piedra, ya que todo lo que pasó en esos cómics es un canon diferente, que tiene directa relación con la versión alternativa de Alien 3 cuando el xenomorfo en vez de salir de un perro, sale de un buey. Eso sí, los verdaderos acontecimientos canónicos de la misión Cadmo de 2.219 son casi iguales a los mostrados en los cómics Fuego y Piedra, salvo ciertos detalles, y de esta misma manera ocurre con las dos versiones de la película Alien 3, siendo la canónica donde sale el xenomorfo en un perro y la otra una versión alternativa o un canon diferente, como ocurre con los cómics Fuego y Piedra. En 2.220 se lanzó una serie de modelos sexuados generando un intenso debate. En 2.226, se establece el Ejército de Sistemas Unidos, USM. En 2.291, la colonia Weyland-Yutani de Nun Indy obtiene la independencia. En 2.293, la competidora Raiton lanza el impulsor superlumínico y Weyland-Yutani pierde el contrato del USM para naves superlumínicas. En 2.306, en una compañía mediana de sintéticos, el W-Aletea, se conceden derechos civiles a personas artificiales, según la cual éstas podían diseñar y crear descendientes. Debido a esto, las empresas cibernéticas sufren pérdidas financieras. En 2.356, la USM redescubre muestras del ADN de Ellen Ripley con xenomorfo implantado. En 2.376, se fabrica el primer autón. Los primeros sintéticos, al igual que la mayoría de los actuales, poseían y poseen una fuerza física sobrehumana, pero lo que siempre fue cambiando con el tiempo fue la tendencia a fabricarlos cada vez más parecidos a las personas. Un ejemplo de esto fueron los autones, y sobre todo los de segunda generación, que era imposible reconocerlos como personas artificiales, ya que su comportamiento era prácticamente igual de natural que una persona. Además decir que éstos son los únicos sintéticos que no poseen una fuerza física sobrehumana. Los autones de segunda generación son uno de los androides más avanzados fabricados hasta la fecha, pero fueron un fracaso financiero y comercial, ya que los autones eran capaces de desarrollar un sentido de la ética y reformular su propia programación a voluntad, al igual que el sintético David 8. Muchos autones se negaron a participar en las tareas que tenían asignadas, formando opiniones propias sobre los actos de sus superiores humanos, y queriendo provocar un cambio en ocasiones mediante actos violentos. La rebelión de los no humanos era insostenible, incluso para aquellos activistas que habían apoyado los derechos de los sintéticos. Y tras una revuelta violenta en Luna AE, la mayoría de los autones fueron retirados y desmantelados en 2379. En 2381 ocurre la clonación exitosa del Enripley con xenomorfo implantado, además de clonar al organismo XX-121, aunque la clonación de la reina alien tuvo ciertos problemas y no salió del todo bien, y ese mismo año la USM Auriga fue destruida al impactar en el planeta Tierra. Hay un pequeño error cuando menciono que desde el siglo XXIV muchas naves superlumínicas tienen programado un mecanismo de seguridad que cierra la Tierra a impactar si es que hay una emergencia grave, ya que efectivamente van a la Tierra por este motivo, pero no van a impactar a la Tierra, y la verdadera razón de que la Auriga impactara en la Tierra se debió a la autónica identificada como Analicado, que estuvo directamente implicada en el aterrizaje forzoso de la nave Auriga en la Tierra, provocando miles de millones de pérdidas de dólares desajustados. La USM después de lo sucedido con la nave Auriga se fue debilitando, ya que décadas más tarde quiebra definitivamente, lo que dio paso entre otros motivos más al resurgimiento de la Corporación Güellan Yutani. Como datos curiosos, solo algunos modelos de androides como los Autones o David 8 les podía crecer el cabello, además mencionar que solo se fabricó un único modelo David 8. Los incidentes más importantes y grandes que se tiene registro con la especie xenomorfo son los ocurridos en LV-426 y VG-386, pero el más importante de todos y del cual casi no se habla es de lo ocurrido en Colorado en noviembre del año 2004, ya que gracias a la estrategia del Coronel Stevens, la humanidad y toda la vía no botánica en la Tierra no se extinguió, ya que avisó que venía un equipo de rescate a William Circle, y este sitio está justo en el centro de la ciudad, y todo fue para que la plaga de la especie desconocida en ese momento fuera atraída por el gran número de personas, y de esta manera un F-22 Raptor lanzó una bomba nuclear justo en este sitio, matando a todos los xenomorfos y salvando a la humanidad, ya que si los xenomorfos se hubieran dispersado no habría habido manera de sobrevivir, y todo el planeta hubiera estado comprometido. Por este motivo, a pesar de que el Coronel matara a muchas personas, salvó a miles de millones, además decir que este incidente ha sido el único de posible extinción que ha enfrentado la humanidad. A pesar de que el primer encuentro oficial con Depredador fue en 1987, también se sabe que hubieron muchos incidentes antes con Depredador, y también entre 1988 y 1995, pero nunca fueron confirmados, ya que estos incidentes solo Dutch se enteró por historias que fue recopilando entre los años 1991 y 1995, pero nunca se los mencionó a nadie. El cierre definitivo de la OWLF y muchas otras agencias de inteligencia en el siglo XXI se debe principalmente a la intervención de la Corporación Wayland en ese siglo. El cuerpo de los xenomorfos se puede regenerar de heridas no fatales, y de esta misma forma los trajes de los ingenieros también tienen la capacidad de autorrepararse de los daños, al igual que resistir completamente la sangre hacia el xenomorfo, ya que están fabricados con un material orgánico que asemeja al exoesqueleto de los xenomorfos. Los ingenieros tuvieron sus últimos avances tecnológicos más importantes hace unos 200.000 años, cuando pudieron controlar a los senos por muchos siglos, antes del gran desastre. La razón que hubiera una planta terrestre venenosa en el planeta de los cazadores en la película Depredadores se debe simplemente a que el clan de la tormenta nocturna al estar tan cerca de la Tierra, muchas veces toma cualquier cosa del planeta Tierra que les pueda servir para sus cacerías en su planeta. La tribu original del Depredador Stalker y Boar Predator fue brutalmente asesinada por un clan Malasangre hasta ahora desconocido. Los Caballos Rojos son una especie nativa de Yautha Prime de este siglo, que tuvieron una manipulación genética con ADN de xenomorfo, pero estos animales no son tan agresivos como un xenomorfo, y son usados principalmente por un clan Malasangre conocido como el Clan Rojo. La USM era consciente de la existencia de los Chauthas, ya que cuando un científico llamó Depredadora a Ripley-8 no es una simple referencia. Los primeros marines que llegaron a LB-426 ya antes había lidiado con otra forma de vía alienígena, los parásitos granodactura, pero eso no los preparó para enfrentar a una criatura tan letal como los xenomorfos, algo que jamás se hubieran esperado. Las armas de plasma, el rifle de pulsos M41A, la arma inteligente M56A y el incinerador M240 han sido las armas más eficientes contra los xenomorfos, y solo han tenido algunas modificaciones en los últimos siglos. La explosión nuclear del procesador atmosférico de LB-426 no mató a todos los xenomorfos ni destruyó toda la colmena. Las armas de fuego alternativas, como las pistolas, también pueden herir a un xenomorfo, pero se necesita una cantidad muy alta de disparos para poder abatir a un xenomorfo. Por este motivo no se recomienda contra xenomorfos. El rifle de choque LACRIMA-99 fue un descendiente tecnológico del rifle de pulsos M41A, pero debido a su ineficiencia contra xenomorfos, volvió a ser reemplazada por la M41A. La compañía Welland-Yutani también ha querido al xenomorfo para mejorar la biología humana, además de diseñar nuevos tipos de armas. Los xenomorfos son inmunes a cualquier nivel de radiación y pueden soportar presiones extremadamente bajas. Por este motivo pueden sobrevivir en el espacio por un periodo limitado, ya que igual necesitan oxígeno. Un ejemplo de esto fue la reina alien joven de la película Aliens al Regreso, que no murió inmediatamente al estar en el espacio, pero las presiones muy altas pueden matarlos, como fue el caso de la reina alien de la película Alien vs Depredador, que murió a causa de la presión en el océano Antártico. Los xenomorfos pueden soportar temperaturas de hasta 1800 grados celsius, y también son capaces de aguantar el ser absoluto de menos 273,15 grados celsius. Pero con una temperatura menor a menos 180 grados celsius, los xenomorfos entran en un estado de estasis o hibernación. Por este motivo es tan fácil dormir a un xenomorfo con nitrógeno líquido, que se encuentra a menos 196 grados celsius. Para que sepan, el plomo fundido de Alien 3 se encontraba a una temperatura de 1750 grados celsius. Por este motivo estaba casi a la temperatura límite que puede soportar un xenomorfo puro o híbrido común. Un lanzallamas, por ejemplo, como el M240 puede matar fácilmente a un xenomorfo, ya que puede generar hasta 4000 grados celsius. Hay un error cuando menciono que los antiguos pueden respirar en cualquier parte, ya que no importa lo poderoso y antiguo que sea el Yadha, pues al igual que los xenomorfos necesitan oxígeno para respirar. Y también hay un error cuando digo que los antiguos pueden soportar cualquier temperatura extremadamente alta, ya que incluso los Grand Elders pueden verse afectados por temperaturas, pero tienen que ser absurdamente altas, mucho más altas que las soportadas por cualquier otro depredor antiguo. Y mientras más viejo sea el Yadha, más resistencia tendrá. Además decir que el cero absoluto solo depredores antiguos en adelante son capaces de soportarlo. Los Yadhas necesitan una visión especial en sus biomáscaras para enfrentarse a los xenomorfos, ya que es difícil ver a un xenomorfo con infrarrojo porque posee la sangre bastante fría. El ácido xenomorfo se puede neutralizar con un baño de nadcolita. En cuanto a las presiones, los depredores antiguos les ocurre lo opuesto que a los xenomorfos, ya que toleran bastante bien presiones extremadamente altas, pero no así presiones muy bajas. Los Yadhas también son bastante resistentes a las armas biológicas, pero no mucho a las armas químicas, y de esta misma manera ocurre con los xenomorfos. Los Yadha, a diferencia de los xenos, necesitan alimentarse constantemente, ya que de lo contrario su cuerpo se debilita, y pueden morir. En cambio los xenos pueden pasar miles de años sin comer, y sus capacidades físicas apenas se ven afectadas. También mencionar que los Yadhas, al igual que los xenos, poseen una alta resistencia a la electricidad. Los androides que salen en el juego Alien Insolation son androides comunes pero con una programación básica de inteligencia, que se alió defectuosa ya que el protocolo de protección de vida tuvo ciertos fallos. También estos androides los fabricaron con una apariencia más artificial para reducir los costos. La armadura Preator Killer y sobre todo los biotrajes del Dark Blade Clan pueden autorrepararse de una manera extremadamente rápida. William Goodson murió semanas después de que un xenomorfo lo capturara en LB-426, ya que luego de ser capturado este escaparía, pero luego volvió a ser capturado por un xenomorfo, y fue finalmente infectado con un embrión xenomorfo, muriendo de esta manera por choque traumático, masivo y hemorragia. William Goodson era descendiente de Jerry Lambert, pues este último tuvo un hijo del cual nunca se enteró. Ya es bien sabido que las relaciones padre-hijo de los directivos más importantes de la compañía Weyland-Yutani a lo largo de su historia nunca ha sido la mejor. Los ejemplos más claros de estos han sido la relación que tuvo Charles Weyland con Peter Weyland, o Peter Weyland con Medvedek Vickers, y esta última con su hijo que lo dejó abandonado en la tierra, por solo dar algunos ejemplos. El nombre Charles Beach of Weyland lo han tenido dos personas muy importantes de la compañía. El primero fue el verdadero fundador de empresas Weyland, Charles Beach of Weyland, y el segundo, un directivo muy importante que tuvo Weyland-Yutani años posteriores. Fiorina 161 tiene océanos ácidos y aún así alberga vida alienígena, como especies de plantas, peces e insectos. De hecho, hay un insecto muy parecido al piojo terrestre, pero es mucho más resistente al tratamiento. Por este motivo en Fiorina 161 tienen que afeitarse continuamente todo el pelo corporal. Las colonias de los xenomorfos son un poco oligogínicas. Esto quiere decir que por lo general, en las colonias, las diversas reinas ponedoras de huevos se mantienen alejadas entre sí. Los abrasacaras comunes no sobreviven más de cinco días fuera del ovomorfo. Al final de la película Aliens al Regreso, justo antes de escapar de LB-426, una reina alien joven se subió en la nave de desembarco, y también subió con ella un ovomorfo, y ese huevo tenía en su interior un abrasacaras común, y por raro que parezca, fue esa abrasacaras que implantó el embrión reina a Ellen Ripley. Y esto se debe a que los abrasacaras comunes igual pueden llevar algunas veces un embrión reina, e incluso más de un embrión, y este fue el caso de esta abrasacaras, ya que también llevaba aparte de un embrión reina, otro embrión xenomorfo, que implantó después en un perro en la película Alien 3. La reina alien de la película Aliens al Regreso escogió específicamente el ovomorfo que llevó al azulaco, ya que sabía que en su interior había un embrión reina, ya que se aseguró de que si ella moría, habría otra reina para reemplazarle el azulaco, y esto se debe a que los xenomorfos son extremadamente inteligentes, sobre todo las reinas aliens en adelante, ya que también pueden desarrollar un comportamiento vengativo, como fue el caso de esta reina, que buscaba vengarse de Ellen Ripley, ya que ella destruyó gran parte de sus ovomorfos. Todos los abrasacaras son capaces de expulsar ácido como defensa, y también para abrirse camino a diversos lugares que quieran llegar, como fue el caso cuando un abrasacaras se abrió paso a través del traje de Thomas Kane en la película Alien el Octavo Pasajero, o también cuando un abrasacaras en Alien 3 o Aliens Colonial Marines se abrió paso a través de la cámara hipersueño de Ellen Ripley. El abrasacaras reina que sale en Alien 3 es parte de la versión alternativa de esta película, debido a esto el abrasacaras canónico es el común que sale en la versión original. Esto tampoco quiere decir que no existan abrasacaras reina en el canon Chautha, ya que también los hay. Hay unos errores cuando menciono que Alpha Fornansis está a 5 años luz de Fiorina 161, ya que en realidad está a 3 años luz, y por este motivo me equivoco cuando menciono que el azulaco se demoró una semana en llegar desde Fiorina 161 a Alpha Fornansis, ya que en realidad se demoró 4 días aproximadamente, y de la misma manera el equipo médico se demoró 4 días en llegar desde Alpha Fornansis a Fiorina 161, y no una semana como había mencionado en un anterior video. También me equivoqué cuando dije que Ellen Ripley se demoró una semana en llegar a Fiorina 161 luego de que saliera el azulaco, ya que en realidad sólo se demoró minutos para llegar a Fiorina 161, ya que el azulaco pasó extremadamente cerca del planeta Fiorina. El Newborn o recién nacido tenía poca resistencia en comparación a los xenomorfos, debido a que no poseía exoesqueleto, y también era un poco más débil que un xenomorfo, pero pudo matar a la reina ya que esta última era extremadamente débil para ser un xenomorfo, y esto se debió a que esta reina alien tuvo muchas fallas genéticas en el momento de su clonación. Aunque los xenomorfos que salieron de ella dieron lugar a una perfecta réplica del organismo XX-121. De hecho, la variante que se clonó es casi igual a la primera variante que crearon los ingenieros cuando crearon al xenomorfo, y por este motivo también es casi igual a los xenomorfos que son clonados por los depredadores en los tres universos Shadha. El Newborn podría haber sido incluso más fuerte que un xenomorfo, e incluso más grande que una reina alien adulta, ya que sólo era un recién nacido. Pero esto ya es sólo una especulación mía, ya que se desconoce si podría haber sobrevivido un periodo largo de tiempo, ya que todos los clones anteriores a Ripley 8, excepto el clon número 7, vivieron muy poco tiempo. Y hay que tomar en cuenta los tremendos fallos genéticos que tuvo la reina alien. Es por esto que no se sabe cuánto podría haber vivido el Newborn, pero lo que sí está claro es que el recién nacido tenía características más humanas que xenomórficas, ya que no poseía un crecimiento tan acelerado como un xenomorfo. Para terminar debo decirles que algunas de las historias que se han contado y contarán en este canal, se encuentran principalmente en la parte oficial y canónica de xenopedia, pero hay veces donde sólo está la información y no hay imágenes al respecto. Por este motivo algunas veces muestro imágenes o vídeos nada que ver con lo que está hablando, pero es mejor eso a no poner nada y dejar espacios en negro. Bueno Notables, hasta acá el vídeo de hoy, espero haya sido de su agrado, les ha hablado Notable38 y hasta la próxima Notables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!